Vamos a bailar Vaca, se mueve bien sabrosón, al ritmo de este cumbión Vamos a bailar, vamos a gozar Vaca, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Vámonos pa'l río, no importa, llevo a tu tío Pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Da bueno el ambiente, parece que es rey creciente No te gusta todo dar, para ponerse a pistear Si tú eres casado, y eres abusado No te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja Da bueno el ambiente, parece que es rey creciente No te gusta todo dar, para ponerse a pistear Música Chamaquita no te pongas a dormir, mejor tomate un poquito de maní Chamaquita no te pongas a dormir, mejor tomate un poquito de maní Toda tu vida cambiará, pero que vas a ser feliz Música Ya llegó el manicero, ya llegó El manicero llegará hasta ti, ofreciendo un poco de maní, para que puedas tú gozar Música Ya llegó el manicero, ya llegó Moviendo sus caderas, la raza las que están solitas, todas las que están solitas Pónganse pronto a bailar Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Música Si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si pa' arriba y pa' abajo me buscas Dime, dime que me quieras a mí Dime, dime que me quieras a mí Ay, no, 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 no 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 Voy a buscarme una linda negrita Una linda negrita que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí Ay, que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Ay no, 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 no Y esa neguita me gusta como baila Tan guapachosa que debe ser norteña Y como dice en pobreca baila samba Yo me imagino caseras brasileñas Que baile, que baile, que baile la zambita Mira como goza cuando a todos le gritan Que baile, que baile, que baile la zambita Baila guapachosa en la cumbia sabrosita Que baile, que baile, que baile la zambita Mira como goza cuando a todos le gritan Que baile, que baile, que baile la zambita Háganle una rueda pa' que no baile solita Que baile, que baile, que baile la zambita Mira como goza cuando todos le gritan Que baile, que baile, que baile la zambita Mira como goza moviéndose todita Que baile, que baile, que baile la zambita La baila guapachosa, la baila sabrosita Que baile, que baile, que baile la zambita Háganle una rueda pa' que no baile solita La baila guapachosa, la baila guapachosa